Bien amigos ya ingresamos a Lima, en este momento tenemos recorrido 5.614 kilómetros exactamente hemos recorrido 701 kilómetros y el sistema nos envía un consumo medio de 15.5 litros por cada 100 kilómetros luego vamos a hacer el cálculo para saber exactamente en kilómetros cuánto dio lo que está indicando de que tiene un alto, un nivel de consumo bueno, interesante realmente 15.5 por galón por cada 100 kilómetros nos parece que es muy bueno, muy interesante entonces hemos recorrido 701 y ya les contaremos todas las incidencias en nuestra zona de test drive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!